Básicamente, desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y la llegada de Deng Xiaoping a China para pasar definitivamente la página del maoísmo en 1978, el mundo se ha vuelto totalmente unipolar en torno a Estados Unidos. En 1990, con la Guerra del Golfo, Estados Unidos asumió el papel de policía mundial defendiendo los intereses de Occidente y exportando la democracia, cueste lo que cueste, y según su agenda. La década de los 90 fue también testigo del fin de la militarización de los estados europeos que se apoyaron en la potencia de fuego estadounidense que era, sin duda y con diferencia, la más formidable del mundo. Desde los años 90 hasta más o menos 2020, la única oposición que se puede hacer al poder estadounidense es la guerra de guerrillas, latente, llevada a cabo por pequeñas tropas de hombres que se mezclan con la población. Así es como Estados Unidos gastará varios miles de millones durante 10 años solo para perder Afganistán al final. Pero durante estos 30 años de control occidental de los asuntos mundiales con un gobernante estadounidense, China se ha reconstruido de las ruinas de un siglo de miseria, y Rusia también ha recuperado su soberanía y su ambición como nación desde que Vladimir Putin llegó al poder en 2000. No se trata aquí de alabar a Putin, sino de entender lo que significa para los rusos. Entendamos que el mundo fue testigo del colapso de la URSS en 1989, y que los años que siguieron bajo la autoridad de Boris Yeltsin se vivieron como un segundo colapso. En pocas palabras, durante la década de 1990, Rusia se vendió a los oligarcas y a Occidente. La película El señor de guerra da buena cuenta de la situación de Rusia en los años 90. Vladimir Putin, para los rusos, es el hombre que se enfrentó a los oligarcas para devolver a Rusia una política a largo plazo, y también es el hombre que inició la restauración de la dignidad de Rusia como gran potencia dentro de su zona de influencia. Otra vez, no se trata de alabar a un bando en detrimento del otro, sino de descentrarse para entender cómo ha vivido cada bando las últimas tres décadas que nos han llevado a la actual guerra en Ucrania. Si se quiere entender el punto de vista ruso, Dominique de Villepin, eminente diplomático, resume muy bien las cosas. No tenemos en cuenta este factor. Para Vladimir Putin, somos unos mentirosos. Pero, ¿en qué? En 1999, Kosovo, hemos hablado de una intervención sin la autorización del Consejo de Seguridad. Al querer, ese fue el término que hemos utilizado, y ahora Vladimir Putin no los echa la cara, temíamos un genocidio de los albaneses por parte de los serbios. Segunda etapa de la mentira, y desde luego, de la hipocresía occidental, los Estados Unidos en Irak, donde evidentemente son muy rápidos en intervenir, y cuántas veces me dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso de la época, no hicisteis nada para juzgar por crímenes de guerra monstruosos que causaron cientos de miles de muertes, ni a George Bush, ni a Tony Blair. Tercera etapa, la crisis libia, donde hemos empezado jugando con los rusos mientras apoyaban la revolución de 1973, y nos extendimos en el mandato. Y cuando los rusos nos dicen eso, que añaden, que nos extendieron la mano. Y es cierto que en 2001, en el momento del 11 de septiembre, Rusia hizo un gesto considerable. Si la comprensión no justifica una invasión, hay que admitir que, desde el punto de vista ruso, Estados Unidos representa una amenaza para Rusia. Si no aceptas eso, entonces no puedes entender y terminas con tonterías como Putin está loco. Y tal vez lo sea, no lo sé. Al menos, espero que no, porque no se puede negociar con un loco. Así que prefiero intentar comprender al otro antes de reducirlo a una posición marginal y, en última instancia, insostenible. Con respecto a China, no es mucho mejor. Como lo he explicado muchas veces en este canal, China también ha sido traumatizada y herida en su orgullo por Occidente. El periodo que va de 1839 a 1949, marcado por el comunismo, se llama también el siglo de la humillación. Si los occidentales no son responsables de la elección del comunismo por parte de China, que fue un actor de pobreza muy fuerte, sin embargo, se comportaron muy mal con China, especialmente en las guerras del opio, la injerencia de la colonización occidental en la organización de los territorios en Asia, los llamados tratados desiguales, la presencia de los británicos en el Tíbet, que participó desde el punto de vista chino, en la fragmentación de su territorio, etc. Tengamos en cuenta que China es el imperio más antiguo del mundo. Históricamente, China representa el 20% del PIB mundial. La segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX en China corresponden a una fase de depresión en su historia. Sin embargo, desde hace 30 años, China ha demostrado que es un imperio milenario y que pretende recuperar su lugar. Hoy, en 2022, todavía nos posicionamos como los occidentales que gobiernan el mundo, mientras que Rusia y China están en el proceso de reconstruir su poder en su área de influencia. En esta escala, no importa si somos democracías o si estos países son regímenes autoritarios. Creo que eso tiene poca importancia. Lo que importa es la mentalidad y la historia de los líderes de todas estas naciones. Estados Unidos está liderado por un hombre de 80 años, que no parece estar en sus cabales, mientras que Europa está representada por el presidente Macron, de 44 años, que creció en la facilidad y en la comodidad. Esto no es un reproche, es un hecho. Emmanuel Macron nunca ha conocido tiempos difíciles. Como todos los de su generación, desde la perspectiva rusa y china, es un niño rico que creció con una cuchara de plata en la boca. Ray Dalio, fundador del mayor fondo de cobertura de bonos, Bridgewater, explica que Occidente ha alcanzado su edad de oro y que estamos entrando en una fase de declive porque las naciones, como las personas, pasan por fases de expansión y contracción. En Occidente no hemos ido al otro lado de la curva. Estamos financiando nuestro estilo de vida con deuda, mientras China y Rusia quieren conquistar la cima de la curva. Y para ello están dispuestos a luchar. En Ucrania se ha iniciado un conflicto y hoy veremos hasta qué punto puede extenderse. Vamos a asistir a un conflicto militar que seguirá siendo local, aunque una gran parte del mundo participe en él de forma indirecta. ¿O podemos vivir un conflicto que se convierta en global y desemboque en una tercera guerra mundial? Veamos juntos el estado de las fuerzas en juego, cómo se está reconfigurando el mundo y en qué condiciones podría empeorar la situación. ¿Por qué mirar lo peor? Se preguntarán algunos. ¿Por qué siempre vale más esperar lo mejor, prepararse para lo peor y afrontar lo que venga? ¡Ahora empezamos! Hay que entender correctamente las condiciones en las que Occidente y lo que está surgiendo como un bloque Rusia-China están abordando este conflicto. En el lado occidental, la guerra es un viejo recuerdo y además Estados Unidos nunca ha sufrido un ataque extranjero en su suelo, salvo al 11 de septiembre, que fue un ataque terrorista, pero no un enfrentamiento entre naciones. Seguro de su poder, Estados Unidos tiene sin embargo un poder militar relativo que está disminuyendo en comparación con China y Rusia. Antes era el alfa y el omega del poder militar en el mundo, mientras que hoy es sólo, si se me permite decirlo, el ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, ya no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Los Estados Unidos tienen que elegir sus objetivos y sería políticamente muy difícil para ellos enviar a sus soldados a morir en el extranjero. Como cualquier país que ha estado en paz durante mucho tiempo, las familias estadounidenses están cada vez menos dispuestas a enviar a sus hijos a morir lejos de casa. Los países de la Unión Europea están un paso más allá, ya que se han desmilitarizado. Sus ejércitos son indigentes y las existencias ya ni siquiera se mantienen adecuadamente. No digo que todas las armas de la Unión Europea estén podridas, digo que hay mucha dejadez. En Libia, vimos que Estados Unidos se vio obligado a suministrar municiones a los europeos porque las existencias en los países de la Unión Europea no son suficientes para mantener una guerra larga. Y esto es bastante coherente con la mentalidad europea. Desde su punto de vista, la guerra ha desaparecido de su territorio. Esto es de otra época, porque nuestra generación no ha vivido ninguna de ellas, ni de cerca ni de lejos. Lo mismo ocurre con la preparación de la guerra en Ucrania. Los rusos llevan preparando un enfrentamiento desde al menos el año 2000 y llevan preparando esta guerra en Ucrania desde al menos 2014. De nuestro punto de vista europeo, esta guerra es inesperada. Es una sorpresa, porque no vemos el mundo en absoluto como los rusos o los chinos. ¿Cómo aborda Rusia este conflicto? Rusia está al contrario de la emoción que nos embarga cuando vemos imágenes de la guerra. Este conflicto en Ucrania no es muy mortal desde su punto de vista. Recuerden que en Grozny, en Chechenía, cuando Putin quiso reducir el terrorismo, arrasó completamente la ciudad. Por cierto, los conflictos con Rusia suelen ser muy violentos en la historia. Violento para sus oponentes, pero también para ellos mismos. Desde el tiempo en que los rusos incendiaban Moscú para derivar al gran ejército de Napoleón, que era más poderoso, hasta Vladimir Putin, que gaseó un teatro entero, donde había una toma de rehenes, matando tanto a los rehenes como a algunos de ellos rusos, Rusia nunca renuncia a sacrificarse para conseguir sus fines. Los occidentales suelen considerar bárbaro este enfoque del conflicto. Desde el punto de vista ruso, es solo determinación. Esta es otra considerable diferencia de opinión. En Ucrania, hasta ahora, algunos observadores consideran que Rusia se está deslizando. Y esto se puede considerar cierto. Los rusos seguramente esperan llegar a Kiev más rápidamente, en el mejor de los casos. Después, es importante entender que son las armas occidentales las que permiten que este conflicto se prolongue. Pero esto probablemente no salvará al régimen ucraniano. Además, Rusia suele enviar el mensaje a la Unión Europea de que no debe ir demasiado lejos en la ayuda a Ucrania. O, de lo contrario, también estará bajo el fuego del ejército ruso. Hoy parece que el ejército ruso se está dando tiempo para progresar, precisamente para no causar demasiadas muertes en la población. Para no perder políticamente esta guerra de cara a las poblaciones rusofilas de Ucrania. De hecho, si se observa el mapa de la invasión de Ucrania, se puede ver que el objetivo principal parece ser avanzar por todo el este de Ucrania. Las ciudades de las zonas conquistadas son rodeadas y asediadas para que los líderes locales se rindan sin tener que hacer demasiado daño. Además, los civiles que quieran ser evacuados pueden hacerlo. Que no haya ningún error. Los bombardeos son terribles y matan. Sin embargo, no se trata de una guerra total en la que el ejército ruso avanzaría sin piedad y aplastaría a todos los enemigos a su paso. Hay que tener en cuenta que las autoproclamadas repúblicas del este se han puesto del lado de Rusia en este conflicto. Viendo este mapa y esta estrategia, uno no puede evitar pensar que Rusia ha planeado que el conflicto dure. No se asedian ciudades cuando se quiere avanzar rápidamente. La situación es, pues, contrastada y hay que verla con mátices para entenderla. Es en este contexto que debemos analizar las sanciones impuestas a Rusia. Por un lado están los oligarcas. Si son lo suficientemente poderosos para derrocar a Putin y si quieren hacerlo, esta es una posible salida a la crisis. Por otro lado, sumiría a Rusia en un periodo complejo en el que correría el riesgo de perderlo todo, como ocurrió en los años 90. Las revoluciones de palacio a rara vez son buenas para el pueblo. Además, es difícil saber hasta qué punto los oligarcas se identifican con el plan de Putin de restaurar una Rusia poderosa. Por otro lado, en el aspecto financiero, Rusia se encuentra en una posición excelente en comparación con Occidente. Sí, estoy hablando de energía. La dependencia europea del gas ruso es total. En el caso del petróleo, la dependencia de Europa Occidental es menos fuerte. Pero cuando hablamos de Europa del Este, seguimos con niveles agudos de dependencia. Hay que tener en cuenta que la energía y las armas son los dos sectores que financian a Rusia. En cuanto a la energía, Europa no puede permitirse renunciar a la energía rusa porque depende de ella. Por lo tanto, todas las sanciones que se exhiben con orgullo son sanciones falsas para las que Rusia se ha preparado. Por otro lado, si la Unión Europea quiere realmente prescindir de la energía rusa, tendrá que ir a buscarla. Así que, en primer lugar, ya será menos accesible y, por tanto, más cara. El gas en particular es una energía que resulta cara de transportar entre distintos continentes. Es menos denso energéticamente que el petróleo y las infraestructuras son más caras porque se encuentra en estado gaseoso o bajo presión para licuarlo. En cualquier caso, es más caro. Pero eso no es todo. Recuerde que los países productores de petróleo y gas suelen estar mucho más cerca de Rusia que de Europa o Estados Unidos. Con la excepción de Estados Unidos y Arabia Saudí, los hieraquíes, venezolanos, casajos, sirios e iraníes tienen recuerdos muy mezclados de su contacto con Occidente, mientras que Rusia se ha establecido como un aliado de muchos de estos países. Para comprobarlo, puedes mirar a quién vende armas Rusia. Hay bastantes países que tienen problemas con Estados Unidos y que, sin embargo, están sentados en bonitos valores energéticos como Irán. Así que, si viéramos una reconfiguración de los suministros energéticos mundiales, Rusia estaría en una posición mucho mejor que Europa. Estados Unidos es casi autosuficiente en este momento, aunque esto no durará 10 años. Es importante entender que Rusia y China forman una asociación potencialmente autónoma en materia de energía y muchas materias primas. Todo esto explica por qué es Europa la que sigue financiando la guerra en Ucrania. La energía es la principal fuente de ingresos de Rusia. Cada año, la Unión Europea importa 100.000 millones de energía rusa. Y eso es con los precios de 2021. Cuanto más sube el petróleo y el gas, más se enriquece Rusia. Lo que quiero decirles es que, globalmente, podemos imaginar que si Europa ya no compra a los rusos, pero los rusos venden a los chinos, entonces los chinos comprarán menos en otros lugares, lo que permitirá a Europa abastecerse. Algunos creen en una reconfiguración de los suministros mundiales por afinidad política, por así decirlo. Pero este escenario no es en absoluto seguro, especialmente si Rusia y China se unen en torno a ellos. Tanto más cuanto que hay que contar con el pico de la energía exclusivamente petrolera, que muy probablemente está en marcha. Así que, durante esta década, la energía será un tema muy fuerte con poco margen de maniobra. Y recuerda que la energía es crecimiento. Si consideramos que Vladimir Putin tiene estos datos en mente y que no está tan loco como la gente quiere decirnos, entonces entendemos mejor por qué ha organizado la escasez de suministro de gas en Europa en la segunda mitad de 2021. Simplemente ha reforzado la dependencia Europa del gas ruso, lo que me lleva a pensar que el arma energética está mucho más en su mano que en la nuestra. Si Rusia corta el gas, tiene suficientes reservas para aguantar unos meses o trimestres sin inmutarse. En Europa, en cambio, no tenemos reservas y nuestro umbral de dolor es mucho más bajo que el de la población rusa, acostumbrada a valerse por sí misma. Así que, tal vez, no hemos visto nada de ese lado todavía. Sí, pero algunos dirán que, en los últimos días, también hemos visto que las agencias de calificación advierten de un impago de la deuda rusa. Entonces, ¿se enfrenta Rusia a la quiebra? Bueno, no del todo. La deuda de Rusia es muy baja, menos del 20% o menos de 300.000 millones de dólares. La lógica es bastante simple. Rusia se niega a pagar los intereses a las instituciones que pertenecen a los países que enjabonan su deuda en Ucrania. Así que, no se trata de un impago por quiebra presupuestaria, sino de una represalia bélica. Personalmente, relativizo esta cifra de 300.000 millones de dólares con los depósitos pertenecientes a Rusia y congelados por los bancos centrales de Estados Unidos y la Unión Europea. Hay que entender dos cosas sobre este caso. En primer lugar, los activos congelados por los occidentales en sus bancos centrales serán recuperados por el impago de las deudas de sus nacionales. Además, si la Unión Europea quiere gas, creo que Rusia exigirá pagos por estos activos congelados. En segundo lugar, el peso de las sanciones de la Unión Europea no recae en Rusia, que tiene suficientes contrapartes como para no ser sensible a ellas, sino en los vínculos del sistema financiero en Europa. ¿Quiénes se verán afectados? Si sufrimos en el suministro de gas, son las empresas y los hogares los que verán atacada su economía por la oferta y la demanda. Por otro lado, sacar esta arma será costoso para Rusia a medio plazo, mientras vende su energía en otros lugares. Por otra parte, en lo que respecta a la deuda pendiente, es esencialmente el sistema bancario y financiero el que se llevará la peor parte, porque son ellos los que poseen los bonos rusos. Pues bien, después de eso, la parte de la deuda rusa en manos de no residentes es bastante baja. Estamos hablando de un 20%, o como mucho, de 60.000 millones de dólares. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que la decisión de congelar los activos financieros de Rusia tendrá un montón de consecuencias inesperadas y potencialmente muy perjudiciales. Podemos hablar también de todos los mercados de derivados que pueden verse afectados de forma inesperada. El principio de un derivado es que es un contrato de suma cero, porque es un contrato de seguro. Por ejemplo, si un agricultor vende su producción de trigo a plazo a una empresa agroalimentaria que desea cubrirse con la variación de los precios del trigo durante un periodo de un año, es el banco del medio el que asume los dos riesgos simétricos. Veamos esto en detalle. En septiembre de 2021, un agricultor ruso vende el trigo de septiembre de 2022 a Nestle por 250 euros la tonelada. Nestle se compromete a pagar los 250 euros por tonelada, pero no antes de septiembre de 2022. Así que un banco viene a hacer la financiación entre los dos. Presta 200 euros por tonelada al agricultor durante un año para que pueda cultivar el trigo que tendrá que entregar y vende una opción a Nestle para cubrirse de una posible caída de los precios del trigo gracias a una opción. Estalla la guerra en Ucrania y la Unión Europea congela los dólares que el banco central ruso tiene en el BC. El problema es que el banco utilizaba estos euros para realizar los pagos y el agricultor ruso se encontró con que no podía cobrar de Nestle. Es probable que sea el banco en Europa el que asuma la pérdida porque ha prestado al ruso y este no puede pagar porque lo tiene prohibido. Por otro lado, Nestle no tendrá su trigo y tendrá que comprarlo en el mercado a un precio terrible. Digamos que 400 euros la tonelada hoy. Por lo tanto, Nestle se volverá naturalmente contra el banco, que no puede cumplir el contrato futuro que vendió a Nestle como intermediario. Por lo tanto, el banco está saltando dos veces en este caso. La guinda del pastel es que nuestro agricultor ruso se encuentra vendiendo su trigo como puede, por mucho más de lo que pensaba. Esta afluencia de trigo pesa mucho en los precios y el precio sube aún más. En resumen, es un lío y es un lío completamente imprevisible porque el número de derivados es tan grande y la complejidad es tan grande que nadie puede controlarlo a escala global. Así que sí, es muy probable que el banco se dirija al BCE y pida ser rescatado. Y lo hará. Pero todo tiene un coste y al final alguien se va a quedar sin trigo. A lo largo de la historia, el aumento del precio del trigo ha provocado hambrunas y revoluciones en el norte de África y Oriente Medio. En resumen, estamos metiendo el dedo en un engranaje de forma muy arriesgada. Ahora hablemos de China. Cada vez más empieza a tomar partido por Rusia de forma discreta pero firme. Y aquí es donde empezamos a ver una posible extensión del conflicto. Mientras Rusia actúe relativamente sola, Europa puede recibir algunos golpes fuertes, pero uno puede imaginar que las cadenas de suministro del mundo se organicen de otra manera para que todo el mundo pueda recibir un trato justo. Sí, al final el mundo sería menos eficiente y el crecimiento global se resentiría, pero no nos iría tan mal. Por otro lado, si China empieza a apoyar el peso de las sanciones en Europa, entonces podemos cambiar el mundo. Lo que me sorprende enormemente es la disposición de China a confinar a su población para luchar contra COVID cuando todo el mundo sabe que Omicron no es muy desagradable. Además, no están confinando el equivalente a los gansos chinos. No, están reconfigurando grandes centros urbanos, especialmente Shenzhen, que por cierto es uno de los mayores centros de producción de semiconductores. De hecho, es bastante curioso porque esta ola de contención está teniendo lugar en lugares donde China podría haber impuesto sanciones a los occidentales. Es lejos de mi mente y de mi intención ser conspiranoico. Pero si tenemos en cuenta que Vladimir Putin aceptó posponer su guerra en Ucrania unas semanas para no interferir con los Juegos Olímpicos en China, creo que estos dos países se han acostumbrado a hablar con mucha franqueza. En ese escenario, China no solo sería una salida económica para las exportaciones rusas que Occidente ya no quiere, sino que además China podría entrar pronto en el juego. Y entonces ya no estamos hablando de lo mismo. China podría aprovechar este conflicto para imponerse como potencia frente a Estados Unidos y exigir un respecto activo. Obviamente, estamos pensando en Taiwán, que tarde o temprano acabará en el redil chino, ya sea a través del poder blando comercial o de la invasión, pero también estamos pensando en la reconfiguración de las zonas de influencia del mundo, la desdolarización activa, el fin de la extraterritorialidad de la ley americana y otras exigencias de las que aún no somos conscientes. En definitiva, la regionalización de la globalización de la que vengo hablando en este canal desde la elección de Donald Trump, bien podría acelerarse con esta crisis abierta. Por eso, en la carta de inversión que escribo con Didier Darcy, hemos empezado una serie de indicadores específicos a la situación actual para salir de la crisis. La idea es medir precisamente si la crisis está empeorando o si, por el contrario, nos dirigimos hacia una resolución. Dado que la información de los medios de comunicación es en gran medida parcial y sesgada, preferimos basarnos en indicadores macroeconómicos como la diferencia entre los contratos de futuros y los precios al contado de determinadas materias primas. Así veremos si el agricultor ruso puede vender su trigo o no. También le daremos una cartera típica para posicionarse internacionalmente y en particular en los bonos chinos que se basan en la moneda internacional más estable del mundo en la actualidad, teniendo en cuenta al mismo tiempo el riesgo de congelación de los activos extranjeros, ya que es un riesgo que debemos tener en cuenta hoy en día. También te daré una forma de posicionarte en el yuan sin estar expuesto a la ley china gracias a las nuevas tecnologías de blockchain. De hecho, si Occidente sufriera una crisis energética mientras China se aprovechara de ella a través de Rusia y sus aliados, como Irán, sería muy posible que el euro se hundiera mientras el yuan se disparara. Y no me refiero al caso de que China declare que el yuan está respaldado por el oro, por ejemplo. En resumen, el mundo nunca ha sido tan imprevisible. Y es realmente el momento de salir de las grandes autopistas financieras que serán las primeras en ser bombardeadas y tomar las pequeñas carreteras de montaña que son más arriesgadas pero en las que la vista es clara. En la misma línea, la diversificación de su cartera con algunas criptomonedas bien elegidas, entre criptomonedas volátiles como el bitcoin y herramientas financieras descentralizadas como las stablecoins, también dará resistencia a su cartera. Que le guste o no, hoy en día en Ucrania la cripto está en alza. Porque cuando su asesor bancario ya ha huido de la ciudad para hacer cola en la frontera polaca, tu vecino carnicero puede empezar a contemplar la idea de venderte la carne que puede conseguir como puede en bitcoin o monedas estables dólar, euro o incluso yuan si quiere. No sé qué funcionará por el mundo, es demasiado incierto. Pero sin embargo, sé que las soluciones colectivas como los seguros de vida serán los primeros objetivos de cualquier acción estatal, porque son las más fáciles y accesibles. Realmente creo que el verdadero genio de las finanzas hoy en día es aquel que consiga salir de esta crisis sin haber perdido ninguna pluma. Y mejor aún, que tenga dinero en los bostillos cuando este conflicto esté a punto de resolverse. Por eso, le ofrecemos soluciones de diversificación y indicadores de crisis para señalar cuando es el momento de volver a los mercados tradicionales. En la carta de este mes, también le daré los pasos que puede dar para mantener sus cuentas abiertas antes de que todo se paralice si el conflicto se agrava. Ya has tenido la experiencia de la crisis anti-covid. Era mucho más fácil abrir cuentas en el extranjero antes que durante la crisis. Así que ahora es el momento de actuar, no después. Puede que hagas todo esto para nada, o puede que no. Estar preparado significa anticiparse. Además, muchos de estos preparativos exigen tiempo, pero no riesgo para sus inversiones. La idea es abrir canales y cuentas que pueden servirte o no, dependiendo de la situación. Para suscribirte, haz clic en el formulario que aparece en la parte superior derecha de la pantalla o a través de los enlaces en la descripción. Para terminar, me gustaría animaros a no tomar una posición moral en este conflicto, porque la moral es siempre muy relativa, dependiendo del lado en el que te encuentres. Típicamente, para el Donbass, estamos atrapados entre la libertad de autodeterminación de un pueblo, que es muy moral, y la intangibilidad de las fronteras estatales, que es un principio de protección contra las invasiones, que también es muy moral. Entre estos dos principios, ¿se encuentra el este de Ucrania? Busque siempre los matices y la complejidad, porque cuando escarbe en este lado, encontrará sutileza y altura de miras. Por otro lado, escuchar discursos simplistas como el de Bernard Henry Lévy, que te insta a dar un puñetazo en la cara a todo el mundo porque es lo correcto, solo reduce tu percepción de la complejidad de la realidad. El problema en estos conflictos es mantener la cabeza fría. Una última cosa que puede ayudarte. Recuerda que es poco o nada lo que puedes hacer al respecto, porque está más allá de nosotros como individuos. La elección que puedes hacer no es cómo puedes influir en la situación en el lado ruso o occidental, sino cómo te adaptarás a lo que va a pasar aunque no lo sepas. Intentar cambiar al otro suele ser inútil. Por otro lado, eres libre de cambiarte a ti mismo. Y eso es genial, ¿no? En este sentido, prepárate bien y nos vemos pronto con nuevos vídeos. El macrocapitalista te dice ¡Chao! Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del vídeo. ¡Gracias por ver el video!